bienvenidos a nuestro canal salud y belleza si aún no te has suscrito te recomendamos hacerlo ya que cada día estaremos subiendo un nuevo vídeo con información de mucho valor en este vídeo hablaremos de cómo blanquear los dientes de forma natural quédate hasta el final ya que te daremos tres recomendaciones muy fáciles de implementar blanquear los dientes es mucho más que una preocupación estética dientes más bonitos pueden ser signos de una buena salud y es necesario tener ciertos cuidados para que los malos hábitos del día a día como el exceso de café y el cigarrillo no dañe los dientes de manera permanente a veces contamos con ciertos productos en casa los cuales son comunes y por ello están allí pero realmente desconocemos todo el valor y potencial que éstos tienen gracias a sus propiedades y de este modo desaprovechamos miles de usos debido a la falta de información quieres blanquear tus dientes de forma natural a continuación te presentamos tres recetas sencillas de hacer número 1 aceite puro extra virgen prensado en frío preferiblemente de girasol linaza sésamo o coco forma de hacerlo ponga una cucharada de aceite extra virgen en su boca antes del desayuno haga buches de 15 a 20 minutos o durante el tiempo que usted considere necesario lo importante es que usted pase mucho tiempo el aceite entre los dientes luego escupa el aceite lávese bien la boca con agua y cepille los dientes repita este procedimiento tres veces diarias antes de las comidas es decir sin nada en el estómago nota nunca trague el aceite número 2 pasta de dientes de aloe vera pique la hoja por la noche antes de dormir deje que escurra un líquido con un tono amarillo a la mañana siguiente extraiga el gel o cristal con una cuchara pongan un cepillo y cepille los dientes normalmente nota este procedimiento es también muy utilizado para dientes sensibles y sangrado en las encías nunca se olvide de hacer una prueba de alergia al aloe vera antes de aplicar no importa la receta para hacerlo usted puede colocar un poquito del gel en el codo y si hay alguna reacción no siga con la receta número 3 agua oxigenada el agua oxigenada es el desinfectante natural más potente que existe también se usa como germicida y es que este producto tiene propiedades que pueden reaccionar para eliminar bacterias hongos virus y levaduras de este modo el agua oxigenada es líquida su densidad es un poco más viscosa que el agua normal y no tiene color pero puede servir para blanquear ciertas superficies y materiales para esto es necesario poner en un vaso una parte de agua oxigenada y tres partes de agua se aplica igual que un enjuague bucal tras el cepillado si te gustaron estas recomendaciones para blanquear los dientes no olvides suscribirte y activar la campanita también si te es posible dar me gusta comentar y compartir hasta pronto nos vemos en un próximo vídeo donde hablaremos de cómo eliminar el sarro